¿Dónde están los tiburones? Papá, soy yo. ¿Saben qué se me está ocurriendo, güey? Porque dije, a ver, güey, a la gente le mama tanto ver Shark Tank, ¿no? ¡Ahora, puñados! Este, dices, ah, güey, ¿por qué no hacer algo así en Twitch, güey? Algo así chido, crear algo así chido. Fíjense mi idea, güey, media loca, güey. Pero bueno, güey, mucha raza siempre está, güey, queriendo y a mí me llegan, güey. ¡Oye, güey! Cervezas artesanales, güey. Este, madres de ropa, este, de computadoras para armar, ventas de mousepads, este, que si estoy haciendo una aplicación, que si estoy haciendo un juego, varias mamadas, o sea, estaría padre hacer tipo un, ándale, una nariz tan, mi estimado Pepe Navarra, algo por el estilo, güey. Obviamente no con el nivel de dinero que tienen estos güeyes. O sea, no te voy a decir, ah, busco 100 mil dólares, pues, vente a buscarlos a chingar tu madre, güey, porque aquí no hay, güey. Pero, pues, no sé, güey. Oye, ¿sabes qué, güey? Pues, busco 50 mil pesos, güey, para poderle meter a este pedo y la verga. ¿Sabes qué? Busco patrocinio, güey. Busco que alguno de ustedes quiera jalar y le guste trabajar en mi producto y le dé un porcentaje de las ventas, ¿no? Y ya llega, no sé, acá el... ¿Qué se me ocurre, güey? A ver. Oye, tú al canal. Llega, no sé, el pinche torcho, ¿no? El torcho, torcho que le gusta el pinche pedo de las cámaras y así y andar metido en grabaciones que llegue, ¿no? ¿Qué pasó, patrocito? No, mire, pues, yo lo que le tengo es es que quiero poner un negocio para bodas y no sé qué. Y mire, lo que me falta no sé qué es decirle, ah, bueno, güey, va, yo te lo pongo, güey, vamos a poner el negocio bien. Este, y le pegamos a las pinches bodas, ¿por qué no, güey? Algo así, güey. ¿No? O que llega un vato, ¿sabes qué, güey? Es que este es mi negocio, que lo presente, ¿no? Este es mi negocio, hago esto, manejo impresión 3D, güey. ¿No? Y ya le empezamos a preguntar, ¿no? A ver, güey, ¿cómo están tus cuentas? ¿Qué es lo que haces, güey? ¿Cómo haces todo? ¿Cómo llegaste a esa idea, no? Así entre unas 3, 4 personas, güey. Y, pues, decir, ¿sabes qué, güey? El chile a mí no me late, a mí tampoco, a mí tampoco, a mí tampoco. O que alguien diga, ah, no mames, a mí sí me late, güey. Yo sí le entro, ¿no? Y vamos a hacer, no sé, este, muñecos de Sky Shop desempleado, güey. Ah, no, a huevo, güey. Vamos con todo, güey. Si es que salgan esos monitos a la venta, que ustedes los puedan comprar. Y, bueno, tal vez no va a ser un éxito más adelante, pero, pues, un éxito momentáneo puede ser. Y más que nada es la publicidad para la gente que lo haga, güey. Es como que, a ver, güey, espérate, güey. O sea, va a haber un chingo de gente viendo tu business, güey. ¿No? Entonces, independientemente que nadie te agarre, van a decir, ah, no mames, yo me acuerdo que un cabrón manejaba cosas 3D, güey. Este, y yo necesito para una peda, güey, ¿no? Una despedida de soltero. Me gustaría hacer unas panochitas de plástico. Ah, no, sí, güey. Bueno, oye, güey. Es una idea, ¿no? Entonces puede ser, güey. ¿Qué tal? ¿No estaría chido? No sé. Yo lo estaba pensando, me estaba cagando. Este, y mientras cagas, pues, todo se te hace bonito, güey. ¿No? Así que yo creo que funcionaría, güey. El otro día recibí críticas fuertes, gente. Recibí críticas fuertes, pero se me olvidó poner el porqué de esa acción, güey. Si ustedes, lo mismo repito, si ustedes me siguen en Instagram, subí esta foto, ok. Obviamente, la gente empezó acá, güey. Se te acabó el agua, se quedaron sin botellas de agua en Monterrey, ok, güey. Este, a poco escasez el agua en Monterrey, no sabía que vendían el agua, patrón se vuelve rico, si se lo vende la gente color mole, es ultra disculpe, pase hasta el señorita. Lo que no, lo que no agregué, güey, en la foto, güey, es que no era para mí, güey, ok. Malditos criticones, cabrón. No era para mí, güey. No, yo siempre he dicho y me mantengo, gente, la única vez que tomaré otra es porque no hay ninguna otra cerveza, ok. Ya me ha pasado que no tengo cerveza y alguien deja otra, y bueno, pues me la chingo. Pero no, carnales, lo que hice fue desde, desde hace mucho, güey, mi querido suegro, es una persona un poco, eh, ¿cómo les diré? Le gusta el pedo, ok, y él sufre, sufre, güey. Entonces, güey, ese sí es el regio mamador. Entonces, pues, apareció, dije, bueno, pues, sus hijos no le, no le dan cerveza al papá, güey, ¿no? Y dije, bueno, pues yo soy el yerno, yo tengo que tratar de, pues, de hacer puntos, güey, ¿no? Yo no soy de sangre ni nada, güey, y aparte yo soy el pedote, güey, los hijos no toman, yo sí. Este, y agarré, carnal, y lo puse en mi Weasley para, para estar al pendiente cuando salgan en Amazon y se las compré a él, güey, se las llevé, güey, le dije, suegro, aquí está, güey, no mames, no saben, la cara de felicidad de una, del viejo, güey, así como, así con ganas de ceder a toda la familia, güey, y darme todo a mí, güey, yo, no es necesario, suegro, le digo, no es por interés, güey, es por su felicidad, porque, pues, viejo, si no tiene su cerveza, raza, se le sube la presión, y es real, güey, se le sube la presión y se pone así como que, no mames, es que no he salido, no hay cerveza, no hay carne asada, yo no, tranquilo, tranquilo, venga, yo le hago carne asada, estas chuchelas, tranquilo, yo lo mantengo vivo, cabrón, ponle oxo, sin duda alguna, cabrón, no, pues, tengo que cuidarlo, güey, como ya no tengo papá y mamá, tengo que, este, cuidar a los que me adoptaron aquí en Monterrey, imagínate, desde los 15 años me están aguantando y desde los 16 cogiendo más, imagínate, carnal, pues, tengo que, tengo que hacer méritos, güey, pues, este pedo no es fácil, güey, muy bien, tier list de cervezas comerciales y artesanales de México, a huevo, güey, ok, que me gusten a mí, güey, a ver, que no he probado, la guamala no la he probado, güey, Victoria Blumos X, superior, superior, güey, no mames, Minerva, Albur, esta no la he probado, esta, verga, esta cuál es, güey, esta creo que tampoco, Boja Negra, león, Tecate, Estrella, Colima, Allende, Rey, Corona, Zaporo, Fs, Finísimas, Guinness, Poleiner, Montejo, Bohemia, Sol, Gloucester, Gorsley, verga, soy un pelote, güey, la rara morri tampoco la, no, si ya la probé, güey, pero no me acuerdo mucho de su sabor, güey, esta es la, la, Sheffield, ok, bien, nomás no he probado estas tres, maldita sea, la neta, ¿por qué le ponen los colores morados a los Mexas? No me lo explico, güey, no me lo explico por qué nos ponen el color morado, güey, alguien sabe por qué, güey, no tengo una puta idea, güey, pero pues nos, nos catalogan con eso, ok, que sepan ameados, güey, este, de aquí, carnal, verga, que sepan ameados, con la pinche Mike que lo, no, no la pusieron, me lleva a la verga, mmm, que sepan ameados, güey, puta, la Cluster Light, güey, la Curse Light, güey, les repito, este peor es mi opinión, ok, es mi opinión completamente, güey, la Sol, es que la Sol, bueno, es que la Sol en el norte sabe de la verga, pero en el sur sabe muy rica, güey, o sea, la Sol y la Corona en el sur saben muy ricas, güey, ok, mmm, la modelo, por ejemplo, igual en algunos lugares donde sí sabe de la verga, y en el sur sabe riquísima, güey, la modelo especial, entonces, pues igual, hay que saber pedirla, güey, o sea, no vas a pedir una pinche Montejo, carnal, en el norte del país, cuando no es una cerveza yucateca, porque la mayoría son tan pretos que llegan a color morado, jajajaja, no es cierto, no es cierto, ¿qué onda Luisa, cómo estás? Saluditos, espero que todo esté bien, o sea, ¿cómo que todos estamos pretos? claro que no, güey, para pensar que es racista, güey, ok, normalona, güey, de aquí que me dan así como que, la victoria, güey, la Bloom 1, güey, la 2X, o sea, si quiero jotear, jotear con 2X, güey, la superior, normalona, güey, superior es acá, para el barrio, papá, la indio, güey, no, igual, güey, Estela, güey, Messi, Rossis, la estrella Galicia, tío, la Minerva, güey, oiga, me puede agregar otra página, güey, se me hace que me van a, no me van a caber, oiga, a ver, vamos a tratar de ser un poquito más estrictos, güey, la Heineken también me gusta mucho, ah, esta verga es un dios, la Amster Light, güey, la Budweiser, la León, Tecate, la estrella, la Colima, papistera gustó, güey, la Allende también, la Rey, obviamente es de mis favoritas, la Corona, Zaporo, güey, Dios santo, güey, Michael Opultra, Niado, Inísima, eh, la Guinness, verga, que la Guinness no me gusta tanto, no se me hace normalona, o sea, me la puedo chingar, pero, no así, la Paul Einner, también la Paul Einner me gusta mucho, la Montejo, güey, es una belleza, güey, es algo riquísimo, la Bohemia, que me es si Rossis, güey, yo soy viejo bohemio, la Bohemia clara, ah, su madre, güey, que eso sea tan rica, la Sol, pues, si es en el norte desmiado, si es acá, normalona, güey, Carta Blanca, papás, la Carta Blanca es una cerveza que, por más, yo no sé por qué de repente se volvió en el concepto, de que, no se ve casi la Bohemia, es que esta es Bohemia Oscura, este, la Carta Blanca, güey, la neta, con la carne, gente, no hay mejor cerveza, güey, es súper riquísima, pero aquí, para muchos regios, cuando yo llegué, aquí a Monterrey, la Carta Blanca era la mamada, nomás empezó a salir la Tecate Light, más fuerte y eso, y todos los regios, ay no, la carta es de nacos, o sea, pinche mentalidad pendeja, y es una cerveza riquísima, que va súper chingón con la carne, y ahora, Tomás, Michael Ocultra, con la carne, güey, o sea, mi querido amigo Regio, chingate una coagama de Carta Blanca, para que veas de lo que te hablo, te vas a niar, güey, en ese mismo instante, vas a ir a quemar las Michael Ocultra, a la verga, güey, la cerveza japonesa, yo probé una, cerveza japonesa, es japonesa, pero es envasada en Canadá, güey, este, Miller, palestante, ah, normal, güey, ok, esta, no sé, ah, esta la chalina, pacífico, es que estas son buenas, por ejemplo, estas son buenas con una michelada, una michelada, cualquiera de estas, y estas también, pero ya estas, no les pondría nada, güey, la cucapa, la cucapa es buena, güey, pero no tan, sí, tiene buenas chelas, güey, la cucapa, güey, la barrilito, güey, no mames, no sé si haya una, mejor cerveza que la barrilito, güey, si ustedes no han agarrado el pedo con las barrilitos, güey, al chile no han vivido, esa sientes, sientes así, carnal, como, como tienes el pinche cemento en las venas, güey, como, así te la tomas y te llega el sabor a construcción, cabrón, no mames, la cerveza barrilito es una puta mamada, razaneta, agarren el pedo con esa chingadera, esa es buenísima, güey, buenísima, güey, otro fucking pedo, la modelo, vamos a poner normalona, güey, la rara murri, sí la probé, güey, pero no me acuerdo del sabor, o sea, no sé, güey, pero supongo que es para pistear a gusto, pues es acá, este, ¿cómo se llama? artesanal, sí, son los huevitos de toro, exactamente, así les dicen, güey, y hay otros que son de Miller, hay otros que son de Miller, carnal, este, y también están buenísimos, güey, y te pones hasta el culo, no sé qué tendrán, pero te pones más pedo que con las cervezas normales, güey, ordena las primeras, este, verga, ya me tomé un barrilito quemado, ahí es otro nivel, este, dice, Capón, así de Wikipedia, es rápido, el color mora está relacionado a lo espiritual, a la realeza, a lo mágico, a lo romántico, aunque nuestra cultura en el día de los muertos, lo usamos en los altares para demostrar respeto ante los antepasados con el luto, ok, tiene, tiene sentido, güey, tiene, tiene sentido, bueno, así es como quedaría, Rosa, mi, mi es madre, güey, ¿cómo ven, güey? ¿están de acuerdo? ¿estoy pendejo? ¿qué opinan? Bueno, ya, pero sus camas de Cuartalán, que tiene cinco de alcohol, güey, se ven bien ricas, por eso escribí, ¿qué estoy diciendo, puños? Maldita sea, 10 de 10, 9 de 10, estoy satisfecho, ok, la sol debería ir en miados, es que pruébala en el sur, o sea, si llegan a ir al sur, prueben la sol allá, güey, en la mañana, carnal, o sea, vete a echar un pinche coctelito de camarón, este, y pide una sola, una corona, güey, a una modelo, verga, güey, vas a sentir que tu día, nació, o sea, vas a sentir que tienes el sol a un lado, güey, y una vieja bien chichona en el otro, güey, es la combinación de todo, güey, en el sur sabe a mí, no, hombre, el sur sabe a culo, no saben disfrutar, la chingada madre, pero en el sur, acá en la playita, en chanclas, persiguiendo tu chancla, que no se la robe la ola, mientras tú estás acá chupando, güey, la pinche sola, la heineken baneados, cómo se te ocurre, güey, digo, cada quien, güey, cada quien de acuerdo al sabor, o sea, la mayoría te diría que esta va, va en sabor a culo, así que más te la pondrán hasta, sería, sería del monitor, güey, pero pues cada quien, güey, no,